¡Arriba a todas las mujeres borrachas! ¡Saludcita por todas ustedes! ¡Saludos para Reni! ¿Andas bien enamorado, primo? Cántale esta canción, dice Aunque nuestro mundo parezca incierto Quiero decirte que este amor es cierto Y que eres de verdad Pues te amo tanto, tanto Por ti mi vida te atrevo a dar Pues pa' querer como yo te quiero Hace falta un amor sincero Que no has de encontrar Pues te prometo, te prometo Que jamás te dé fallar Pues te amo tanto Tanto te diamante Pues mi vida te amo Te amo de verdad Y jamás te dé fallar ¡Suscríbete al canal! Quiero que seas muy feliz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!